gente, bienvenido a presentado el podcast, conmigo está Héctor Tintín ¿What's up? Jorge Riera La bestia Y este que les habla es Víctor Avilé Sabe que este episodio le llega a ustedes gracias a Audible, la mejor plataforma de audiolibros Si quieres saber un poquito más sobre eso Y además apoyar a los presentados que es hasta el final para que tengas toda la información Nosotros llevamos meses hablando mal aquí de Netflix Y con la verdad en la mano, o sea, no nos estamos inventando cosas O sea, no, esto no tiene que, nadie nos está pagando O sea, pero No, y yo estoy seguro, nadie nos está pagando Podemos confirmar Absolutamente nadie nos está pagando Pero yo hoy aquí tengo que tragarme mis palabras frente al público que nos escucha Netflix hizo una adaptación que no es una basura Ustedes pueden creer cosas semejantes Mano, freaking One Piece Aclaración Yo he hecho esta One Piece es la serie que todo el mundo dice, ah, la voy a ver Y cuando ves que tiene mil setenta y... ¿Cuántos? Mil setenta episodios Todo el mundo dice, nah, no puede estar tan bueno O sea, quiero que sepas, también estoy de acuerdo O sea, no hay nada en el mundo Que esté tan bueno que requiera mil setenta episodios O sea, novecientos episodios ¿Qué tú estás escribiendo? ¿Qué pasa? Pero aclarar que esto no ha terminado Porque la serie no ha terminado Ah, no ha terminado, padre, güey O sea, mil setenta y pico ahora mismo Sí, o sea, esa fue la primera parte Ahora faltan los mil setenta de la segunda parte Brother Presentado no va a tener mil setenta episodios Se lo estoy diciendo a este Va a llegar al punto Estamos cerca No duramos mil setecientos días más Es que no hay más nada que hablar O sea, no hay mil setenta temas para hablar Pero hablando en serio, hermano Había rumores, obviamente, de que llevaban varios años ya trabajando en esta adaptación Y es una adaptación que tiene fanáticos ¿Cómo te digo? Que son exigentes Obviamente, gente que está dispuesta a seguir una historia por más de mil episodios Estamos hablando de que requiere un compromiso Y realmente tomar una historia de mil setenta episodios Y convertirla en una serie de Netflix Suena como una idea totalmente horrible Sin embargo, tengo que decir Que estaba ahí en Netflix Estos días estaba enfermoso Dije, déjame sentarme en el sofá Por ponerme a ver algo Mientras deliro Y, hermano Puse One Piece Y dije, ¿cuán mala puede ser? Y, hermano Mira que Netflix aprobó Que puede ser Netflix te tiene respuesta a esa pregunta Le di play, hermano Y tengo que decir Está buena No solamente está buena Buena como cuando decimos Ah, es entretenido No, no Realmente yo estaba viendo esto Y tenía ganas de seguir viendo ¿Sabes? Cuando algo realmente Si te digo Que hay mil Seiscientos La cuestión que La cuestión es que ya Ya Netflix ha hecho antes Adaptaciones De anime Y de anime Que es más difícil todavía Hermano Y la verdad es que han sido malos Pero malos O sea, no Estas son las películas malas ¿Verdad? Está Red Notice Esa es una película mala Heart of Gold ¿Cómo se llama La de Gal Gadot? No, la última Heart of Stone No está tan mala Heart of Stone No está tan mala No está tan mala De nuevo Ven Red Notice Eso es malo Pero La situación no es esa Es que cuando Entonces entramos En las adaptaciones Que ha hecho Netflix Entran en un sistema horrible O sea Es algo que tú dices Pero esto es un watchable O sea ¿Por qué yo estaría Perdiendo mi tiempo Viendo esto? Yo no he visto Absolutamente Nada de la adaptación De One Piece Yo sí veía Hasta no sé qué punto Me acuerdo ya El anime Este One Piece Buenísimo Buenísimo By the way Bueno Al nivel De que yo pienso En One Piece Y yo pienso En Tintín Aunque él no ha visto Ni 20% Pero 15% De la serie Ya es un compromiso Que yo no tengo Que para mí Simboliza He visto como Creo que un 50 Un 60% De la serie Es buena Es buena Es buena Es buena Si tú no me dices Eso Entonces No Mira En verdad Me aburrí Voy por el episodio 570 Y Llega 570 Y yo creo que No es para mí Brother Ya fue tuya Olvídate Bueno Yo reconozco A un par de gente Que juega Warzone Ah Este juego Es una porquería Vengo a los muchachos Este juego dejó de ser bueno En el 2020 Brother Estamos el 23 Y te compraste el skin Y miras ¿Qué hace? ¿Qué hace? El ridículo O sea El ridículo Pero para ¿Por qué tú fuiste tan específico Con el skin? Nada Porque hablo Yo a veces proyecto Hablo a un grupito De personas En específico Sí, sí, sí Tan cercano como Anoche Literalmente Jugamos Warzone Es más Antes de eso Estamos jugando Destiny Pero eso son otras cosas Eso es otra cosa aparte Jugamos Warzone Y terminamos Ya Esto no es tan divertido Ya me acordé Que no era divertido O sea Ya me acordé Me tomó un solo juego Para decir Ah Ok Por eso es que Estamos jugando Destiny Brother No es que Dejamos Dejamos de Warzone Dejamos de Warzone Nuestras vidas Están thriving O sea Realmente Estamos echando Para adelante ¿Tú te crees que yo salí Del río Para tomar Esa SMG Una vez más? O sea Todo porque dejamos Un simple juego Yo no quiero decir Que fue por el juego Pero Si tú haces una trayectoria El día que dejamos el juego El próximo día La hemoglobina mejoró Vale One Piece Ok Una adaptación de Netflix De anime Rápido me viene a la mente Death Note Bueno Que Yo no soy de ver Mucho anime Y cuando a uno No es de ver mucho anime Siempre te dicen Ok Pero ve Death Note Porque siempre te dicen Como que ese fue el palo Ese fue el que Que no tienes que gustarte el anime Para saber que esta es una historia brutal Y la realidad es que Tuve la oportunidad de ver Death Note Obviamente hace muchos años Y el hype es real O sea Es buenísima Aunque yo soy de los que siempre digo Que es hasta la mitad La segunda mitad No es No es A ese nivel Pero mano Death Note Tiene material Para tu hacer Tremenda Película Slash Serie Live action Porque Ah Me la hizo Me la hizo Christopher Walking Eso suena Eso suena Como aquí Lo mencioné En una oficina Y alguien dijo Dale Eso me gusta Dale Me gusta Para los jóvenes Bueno Realmente Yo no Yo creo que ese Uno de los crímenes Más grandes Que ha hecho Netflix Contra la humanidad O sea Tomar los derechos De Death Note Y convertirlo En eso Bueno Death Note Salió completamente Del Sideguy social O sea Desde que salió Esa adaptación De Netflix Nadie dice Ah Death Note Mi anime favorito Jamás No se atreven Decirlo Porque Imagínate Yo estuve Yo estuve un tiempo Cuando me juzgué Con Attack on Titan Que todavía Pero Cuando me juzgué Que mi algoritmo Como que se convirtió En anime Y ejercicio Este Y no me salió Ahora que lo pienso Ni un solo Reel De Death Note Yo creo que no lo han hecho No han hecho Contenido vertical De Death Note Ni para decir Checate esta basura O sea Ni para eso Es como que Yo no voy Yo no voy a editar esto Pero Hicieron Han hecho Hubo un streak Malote 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 De Netflix No necesariamente Con anime Nada más Pero Todavía sigue Por eso Del 2018 Para acá Paréntesis abierto 2018 2018 Present Exacto Que dice Manos Los muchachos Escribiendo el email Para invitarnos A un opening Ah Yo que los iba a invitar Para el gran opening Netflix Puerto Rico Que es lo peor Que pueden hacer Adaptarnos Y mi voz Es Christopher War Claro Pues todo eso Está en contra De Netflix Y sin embargo El creador De One Piece Vio eso Y dijo Esta es la gente Que me va a ayudar A poner la visión Aquí Lo que si les tengo Que darle Obviamente Esto es Lo que se está Diciendo online Es que Realmente Se le dio La oportunidad A los creativos De One Piece A adaptarlo De una manera Que fuera ¿Cuál es la palabra Que estoy buscando? Como accurate Que fuera Bien parecido Que respete El contenido Que respete El contenido Original Y esto Lo hicieron En varias maneras Obviamente Lo difícil Del anime Es que Cuando estás Viendo anime No hay Ni O sea El arte No tiene que seguir En una regla Específico Los physics No tienen que seguir En una regla Específico Y aún Yo siempre Digo esto Que es mi pelea Eterna con Jorge Que si yo voy A ver anime Yo prefiero Verlo En En japonés Porque aún El idioma japonés Tiene unas cosas Que son tan diferentes A como nosotros Trabajamos las cosas Que es como que Yo nunca diría algo De esa manera Y ellos Lo pronuncian Y lo dicen De esa manera Que te hace sentir Como que Ok Esto es un mundo Alterno Aparte Este Y se le da cierta emoción A las cosas Que si yo lo escucho En inglés O lo escucho En español Pues no es No, no, no Si tú ves anime En español Sea quien sea No No te lo voy a perdonar A ti no No, no, no A ti no Número uno A ti no Y número dos Los que Dragon Ball Z Los que nos criamos Viendo Dragon Ball Z Mario Castañeda Haciendo de Goku O sea Por favor Sí, pero fuera de eso Nadie me puede mencionar Ahora Un anime Para mí Para mí de chiquito Se perdona Y obviamente Digo y la gente Que no conoce el idioma La gente Que sabe Que no La gente Que no conoce el idioma Por ende Yo Que no No, eso no Lo que quiero decir Vamos a cuadrar las cosas Primero En general Cuando uno ve Cualquier tipo de contenido Yo diría La regla de oro Es que tú veas Ese contenido En el idioma En el que fue creado De alguna manera En que las películas De Hollywood Que vienen traducidas Todas Yo las prefiero ver en inglés Porque ese es el idioma Original En que fue creada La película Y es la misma razón Que dice Víctor De lo contrario Tú vas a ver Que hacen Dicen algo Que tú Claramente No va No cuadra bien Con la acción Que se está llevando Y esas son Cosas raras Que tienen los lenguajes Que te va a llegar a eso Aparte de que Vas a estar viendo La boca moverse Mientras Se pronuncian Otras cosas Y demás Pero Imagínate en el anime Pues puede ser raro Porque entonces Estamos hablando de japonés Ya no es quizás El inglés y el español Que por lo menos En Puerto Rico Que es donde nosotros estamos Son los dos lenguajes Que tenemos Pero entonces Cuando nos vamos al japonés La verdad La verdad No hay absolutamente Manera Y de nuevo Sacando a Dragon Ball Z Y sacando a la niñez De nosotros Fuera de ahí Que por nostalgia Yo amé A Dragon Ball Z En español Pero Ahora mismo Cualquier tipo de anime Que yo vaya a ver Lo tengo que ver en japonés Yo tengo que escucharlo en japonés Esas son sus voces Originales Así de Raras Que pueden sonar Esas son sus voces Y yo leo Subtítulos En inglés Hasta en español Lo puedes poner No importa Es una traducción Eso está mal Todo esto fue para explicar Oles Que tú no tienes Perdón alguno Y aquí Todo lo que tú digas De ahora en adelante Es más Sabes que te podemos mutear No te vamos a mutear Porque te vamos a dar el break Te podemos editar luego Sabes de que tú Tú me tienes cara a mí De productor de Death Note En Netflix Ah Tú fuiste el que estaba En la reunión Ah Buena idea Les tengo un actor Death Note Death Note tiene 4.6 De 10 En IMDb 36% Rotten Tomato 23% de audiencia Por ciento de audiencia Y es el mismo actor Principal Si no me equivoco O sea No es el mismo chamaco De Hereditary De Henry Yo creo que es el hermano Ah loco Ok El hermano dijo Sabes que voy a hacer Casi la misma película De alguien que se muere Y me tormenta Voy a hacer esta película Mejor que tú Forever Ok Puede ser Yo sé Son dos hermanos No sé si Si son diferentes O es el mismo Pero si son de apellido Woof Este So Netflix Tiene todo esto Encima Y de repente Estamos esperando Por esta adaptación Que estoy casi seguro Que quizás Es el proyecto Más caro Que ha tenido Netflix En un tiempo Y de repente Hacen esto Que los primeros Que están diciendo Me gusta Como está quedando Esta adaptación Son los super fanáticos Los super fans Son los primeros Que están diciendo Ok Esto es fiel Y las cosas Que se están cambiando Tiene sentido Que quizás Como se están adaptando Como se están cambiando Por el cambio Del media Porque Como tú Representa Una pelea En anime Que salen volando Por los aires Y bla 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 En un medium real ¿Verdad? Este La manera que se ha hecho Para mí Y lo que he escuchado Online Es que realmente Los fans Están muy Contentos Con la manera En que se ha adaptado Con lo fiel Que se ha hecho Porque se han cambiado Unas cosas Pero la trama Y la historia Y aún los Los temas Que se están presentando En la serie Están adaptados Directamente De 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 lo que es La historia original Y mano Realmente Están contando Una historia Que para Que para Güey Hemos hablado de todo esto Y no hemos ni especificado Para la gente que no sabe De One Piece Que freaking One Piece Es una historia anime De piratas Lo cual Tú hacer Tú hacer una historia De pirata Ok Aparte de pirata Del Caribe ¿Qué otra Que otra imagen De algo Fun de pirata Les puede venir a la mente A ustedes? No hay No hay nada Estoy pensando Y todo Todo tiene que ver con Todo tiene que ver con 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 piratas Del Caribe Que de hecho Piratas del Caribe No es como que ande muy bien O sea Yo creo que la última Pirata del Caribe Buena ¿Qué será? ¿Cuántas fueron? Cinco Las primeras Tres Yo creo Si fueron cinco Yo diría Las primeras tres Fueron Demasiado Yo siento que Con todo Y que están Bustales Fueron Después de la salida De Johnny Depp ¿Qué pasó ahí Con Pirates of the Caribe? Había como dos proyectos Que se estaban haciendo Que hasta ahora No No van a salir De hecho El rumor El rumor Grande era Que Margot Robbie Iba A tomar La Iba a ser La nueva Face De Piratas del Caribe Fantasias Con esto Mira Después de ver Barbie Hay otro Le voy a dar un chance Pero tiene un track record Fatal Quiero que sepas Que tu record No te ayuda No te ayuda Fíjate Pero podría ser Una muy buena Película Yo pago Para ir a verla Pero IMAX Pantalla entera So Hacer algo Con temática De Piratas Ya Necesariamente No es No es cool Ni es parte del Mace So de repente Traerle esta historia Que es de Piratas Y mano Lo que más me gusta De historia Es que Es adventure Es aventura Y hemos hablado De esto antes Es que con el tiempo El cine Y la televisión Han perdido un poco De lo que es La programación De aventura Donde realmente Yo estoy viendo algo Y tengo ese Sentido De Mano Quiero Quiero ver Que va a pasar Como que Hay un A ver si encuentro Las palabras Con lo que quiero decir Hay algo Que está frente a mi Y en vez de sentir Miedo Quiero sentir Quiero Sobrepasar Eso Quiero ese sentido De Trabajar duro Y ver como Estos personajes Logran Overcome Esta Esta Situación Lo cual yo siento Que el cine Ha perdido Muchísimo De eso Porque las únicas Películas Que traen Un poco De aventura Son las De superhéroes Y realmente No es O sea Si yo te digo Ok Película de aventura Estilo Indiana Jones A ese nivel No es Ese tipo De película Ya No mira Pero Red Notice Es bien buena Porque toma Diferentes partes Del mundo Empieza En una base En una En una cárcel En Siberia Por darte una Pensar en Uncharted Mano Que yo sé Que no fue Un palo Pero si El Pero si Hay algo Que le puedo Dar a Uncharted Viendo Para atrás Ahora Y lo comenté Cuando salió Es que Ese sentido De Glove Throating Adventure Como que Eso si Lo tenía Que perdía El tiempo Con Marky Mark Y Spiderman Pues realmente Definitivo Pero ese sentido De aventura Es algo Que yo creo Que ya No está Tan representado Que me hace Pensar En películas Dirigidas Por Steven Spielberg George Lucas Que son gente Que ya Tú sabes El tipo De feeling Que te ibas A tener En la película Cuando la ibas A ver Eso es algo Que One Piece Ha hecho Por lo menos Hasta ahora Voy por el sexto Capítulo Son ocho No son No No Te falta un poquito Son más Pero nada Mira Uno al día Uno al día Suficiente Vi Un Este Un video Que era Cuanto Se tomaba Si Netflix Ha sido una Live adaptation De De todos los episodios Nada 32 años Nada más Posiblemente Este Voy en Nuestro Deathbed Y Lufio Como se llame El tipo Todavía no Se ha encontrado Monkey So Los personajes Están brutales La actuación Está buenísima El feeling Está súper bueno La única Crítica Que tengo Es Los escenarios Y Son dos Los escenarios Que es afuera En el mal Y bla bla Brutal O sea No puedo más Que decir Que es brutal Los escenarios Que es dentro De un sitio Un edificio Y bla 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 Netflix Los mismos edificios Que has visto Usted sabe Que Netflix Tiene El mismo Estudio Con las mismas luces Los mismos Camarógrafos Los mismos Es lo mismo Obviamente Les economiza Dinero A ellos Y es mejor Que Que se yo Cuando Los superhéroes De CW Entonces acuerdan Que CW Tiene fama Porque usan Literalmente El mismo estudio Todo el tiempo Lo que cambian Es una luz Una alfombra Este Es mejor Que esos estudios Pero llega el punto Que cuando tú Te das cuenta De eso Para mí Es tan Anoy Que un Con tanto dinero Y tanta cosa Realmente Sea tan poco Creativo En En los estudios Y donde graban Este Las cosas Esa es mi crítica Hay como Dos episodios Tres episodios Que son Dentro de una casa Bla 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 Una mansión Y yo Brother Yo estoy seguro Que yo vi Esta mansión En En Daredevil La vi En 18 series Más que sale En la misma casa Sí Sex education Exactamente Todo Lo mismo Eso sí Yo siempre digo Que no No me gusta Te pregunto No sé So Tintín ¿Viste Netflix El adaptation Yo no he visto El adaptation Y yo tenía Pregunta De seguimiento De que Hasta qué punto No, no Yo no estaba hablando No, no La estoy haciendo de seguimiento Para lo que tú hables Hasta qué punto Es que cubre la serie Pero adelante Y yo Yo quiero Preguntar Si ellos Como que Water down La acción Porque Live action Me imagino que A algún punto Tienen que No ser tanta acción Pero hay un balance Suficiente De acción Y trama O se enfocaron En la trama Solamente Para no tener Que animar Un tipo Que es Mystery Elástico Me sorprende Porque hemos hablado De esto No en cuanto a One Piece Pero en cuanto a Los cuatro fantásticos Que hemos dicho Cómo rayos Disney Va a hacer A Mystery Elástico En el MCU Como que Esa idea Es como Es como Looney Tunes Es como que Mi poder es Que me estiro Está difícil Hacerlo Número uno Los efectos especiales Que se vean realistas Y número dos Es como Un superpoder Funny Dentro de una De una historia seria Como que Galactus Se va Va a devorar Va a devorar El universo Pero me convirtiera En una bola Para entrar Yo lo agarro La también en español Víctor Estoy viendo A los geeks Escribiendo Cómo te atreves A decir eso De Rick Richards Él es la mente Más Cómo se llama El de DC Hay uno también Que es como Wonder Man Es que si Algo así Hay otro Que se Es como un robot Que tiene gafas Que tiene gafas También Otra porquería Más So La Ha contestado Tu pregunta No siento Que hayan Aguado La acción Si Si es una Si llevan Cuatro episodios En una mansión Sin pelear No hay peleas Yo creo que Que todos los episodios Hay peleas Creo Que se hubieran beneficiado Con un mejor Tipo de Un mejor Coordinador De pelea Porque Hubo partes Que yo Ok Esto existe En un mundo Donde yo fui a ver John Wick 4 Right So A veces Algunos puños Que se tiran Algunas esquivadas Como que Yo tiré uno Yo tiré uno Tú tiras Como que Esa parte Fue como que Ok Se ve lento Se ve como que No hay mucho poder Ahora mismo Y hay otras partes Donde Se ve creativo Se ve brutal Y Lo que más me gustó Ha habido Par de escenas Perdón De peleas Donde es Frame by frame Como pasa en el anime O sea Frame by frame Lo cual Es algo que Obviamente sé Que mucha gente Le va a gustar Y Hay par de shots Icónicos Especialmente Al principio De One Piece Hay par de Shots icónicos Que están recreados En una manera Que tú puedes poner La escena Al lado de la otra Y lo vas a ver Que fue algo Que no hicieron Con Freaking Cowboy Bebop By the way Que no hablé De Cowboy Bebop En la adaptación De anime Pero ellos Masacraron A mi hijo En Cowboy Bebop O sea Yo vi un episodio Y lo apagué O sea Porque Eso fue Un ataque Directo A la humanidad La adaptación Yo le he tenido Respeto de afuera A Cowboy Bebop Porque nunca lo vi Y A todos los actores Que salieron En el live action Pero yo nada más Vi el trailer Y yo Mano No lo voy Ni a O sea Lo quiero Yo quiero que funcione Y no me voy a romper El corazón No voy a ver Ni un solo segundo De esto So Pero overall Las peleas son entretenidas Y Hay un par de cosas Inesperadas O sea Como que En esa cuestión De que Y digo inesperada Porque no lo ha visto El anime Pero tú sabes Algo fun del anime Es que cada vez Que se revelan Estos Estos Piratas Tú siempre estás Preguntándote Ok ¿Qué poder Tiene este? Porque todos Tienen un poder Diferente Y es como que Empiezan a pelear Normal Y están peleando Normal Y tú ok Presenta el poder Ya Y cuando presentan El poder De alguna manera Es como que Como rayos Se suman Que yo peleé Con esto Como que Siempre hay algo Que te ponen A pensar Como rayos Y no voy a dar Spoiler Pero está El payaso Famoso Buggy ¿Él sería El villano Principal? Por unos capítulos Ok Creo La manera En que está Funcionando Ahora mismo Entiendo que Están dando Dos Arcos Dos capítulos Por arco O tres capítulos Por arco Ahora mismo Este Y Tú sabes Cuando él sale Que Básicamente Lo tratan Como el joker Y bla 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 Hasta que Empieza a presentar El poder Y es como Ok ¿Cómo se supone Que nosotros Venzamos esto? Y así sucesivamente Cada uno Tiene como un poder Especial Que es lo que Hace interesantes Las peleas Porque no puedes Just Ir a pelear Ir a tirar puño Literalmente Los personajes Que van a tirar puño Porque sí Rápido Pierden Es como que Rápido O sea Esa no es la manera En que Tienes que Trabajar esto En tus Que se yo 700 episodios Que has visto Un poder Que sobresalga Que tú te acuerdes Y que no sea Mano Si hay algo De One Piece One Piece Es súper creativo Con los poderes Este Y todo se basa En Las frutas Este Digo Hay otras Hay otras personas Con poderes Naturales Vamos a decirlo así Pero la La fruta Los que comen la fruta Que Monkey D. Luffy Es uno de los que come fruta Y lo hace elástico Eso hace la serie Súper cómica Nada más Este El anime Es súper bueno En esa parte Porque tú Tú no te esperas Que todo lo hace Con elasticidad Este Y todo lo resuelve Con eso Este Le preguntaba a Víctor El por qué O sea El por qué no Hasta qué Hasta qué punto Más o menos llega la serie Para ubicarme en tiempo Por eso mismo Porque Hay un montón De personajes O sea Hay personajes Que su poder es el humo O sea Se transforman en humo Este Y de nuevo Hay tantos y tantos villanos Distintos A través de los mares Que él va conquistando Y todas las áreas Que él tiene que sobrepasar Y bla bla Que yo me quiero ubicar en tiempo Yo no la he visto Me quiero ubicar en tiempo Porque hay dos personajes Importantísimos En el crew De De él Que no están en la serie Ahora mismo Yo me puse a mirar la foto Y puedo contar aquí Que Que está el Sourceman Que es Zorro Creo que no me Ya no me acuerdo Hace tiempo Que yo no lo veo en el anime Pero que está Zorro Está Es que cada vez que te baña Pierde el conocimiento De la misma Sanji Sanji es el que cocina Este El serón brutal Van Sanji tiene O sea Sanji tiene un poder brutal Pero todo está Literalmente enfocado En una pierna O sea Sanji es débil En las otras partes del cuerpo Pero la pierna La pierna es poderosísima Una sola pierna Inverso a Fanta Que es las batatas Pero anyway Falta Este Falta Nico Robbins Y falta Chopper Este Creo que esos dos Son los personajes ¿Verdad? Súper importantes En el crew de Luffy Que faltarían Que yo asumo Que entonces Netflix Va a estar trabajando esto Por un segundo Si son Para mí Lo que va a ser interesante Entonces Si la serie Esto va a ser una novela Days of our life Como que Ah pues sí Vamos a seguir Netflix no sabe qué más hacer Stranger Things 9 Y One Piece Capítulo Season 13 El pace va bastante rápido El pace va bastante rápido No es como si Que no te puedo dar Como que directamente Ah van por el capítulo 70 No te puedo dar eso Pero sí Yo he visto que son Ya exacto Y pues Ya estamos Digo aquí Entendiendo también Que el anime Yo creo que como cualquiera Porque este anime Es más famoso Que ustedes Pone a pensar Naruto Y todo lo demás Tienen O sea Todo está basado En unos feelers Y todas las series Se extienden Infinitamente Y muchas veces Absurdo Este O sea Si usted recuerda Cuánto Goku Tal deben hacer El kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehame Pero había algo peor. Llevas dos semanas dándole fuerza a Goku para que tire la freaking henky dama. Y prendes el televisión al otro día y sale han pasado cinco años desde que Picoro trató de conquistar la tierra. Brothers, ponían el capítulo uno otra vez, random. Cuando les daba la gana, decían ¿sabes qué? Vamos a empezar otra vez desde el capítulo uno. Así que los pasados 120 episodios ya. Pero eso te mantenía al día. No se te ha olvidado la historia. Porque usted sabe cuánto tiempo ahí es que tú te acuerdas cuánto tiempo Goku estuvo en el camino de la serpiente. Qué cosa más horrible. Qué episodio más horrible. Y se cayó y tuvo que volver a empezar. Cuando se cayó. ¡No! Qué chavis. Anyway, para propósito de One Piece, ayer era que iba toman mucho tiempo también. Yo no diría que es exactamente lo mismo. No es el mismo estilo, obviamente. Pero sí, se puede perder tiempo en otras cosas. Cuando entran a... De nuevo, hay distintos mares y cosas. Y muchas veces eso intro puede tardar episodio y episodio y episodio hasta que realmente vienen introduciendo al villano. Otras veces te introducen subvillanos, por decirlo así. Gente que tú crees que van a ser los villanos. Hasta que empiezan a llegar los oficiales del Navy con un rank súper alto y demás, que eso cambia la historia por completo en el anime. Esa, de nuevo, eso también está súper cool. Algo que a mí me gustaba mucho de ese anime era que el loyalty, por decirlo así, como que cambiaba mucho por ser, por tratarse de Monkey D. Luffy. El Navy incluso, o sea, ranks oficiales del Navy, y digo el Navy refiriéndome al Navy de One Piece. El Navy real, o sea, literalmente. Sí, porque eso es mula. Mano, la verdad es que creaba un mundo en el que de momento estos villanos podían, o sea, podían coger a Luffy en muchos momentos y cosas así, pero la historia hacía en twists brutales basado en quién era ese rank que llegó ahí, un montón de cosas. Me gustaría ver la serie en algún momento confiando en Víctor que no me la van a dañar, que ese adaptation no me lo va a dañar. La verdad es que no solamente confío en Víctor, hermano, los reviews están súper buenos y me ha sorprendido mucho que los reviews estén en ese nivel. Tienen algo bien cool de salen los wanted posters, ¿verdad? Que es como que grande, como que está, por fin me gané mi poster de más buscado. Ah, porque eso es bueno en la serie. Exacto, eso es para ellos. Pues, cuando te presentan a los personajes, pues, hacen como, hacen que, es que sale el poster en CGI y entonces ellos lo sacan de alguna manera y sale el personaje. So, ya de por sí, que es tonto, que puede ser un poquito tonto, pero de el cuánto dinero están dando por buscar a esas personas, te deja saber, ok, esto hay que tenerle respeto. O sea, como que, porque tuvimos toda esa pelea con este que lo estaban buscando por 3 mil pesos y me vas a decir que este que acaba de llegar tiene un millón de dólares en wanted. Como que esa idea es parte de cositas nice que hicieron. y también le han dado a cada villano que ha salido, le han dado su, lo han hecho como un supervillano en el sentido de que, ok, no solo, cuando está este villano no solamente cambia la situación, sino que cambia el lugar donde estamos, cambia la música, cambia el tono de la conversación, como que se le da, tiene su propio tono cada, cada arco, como estaban diciendo, so, eso para mí lo hace interesante. So, por ahora, de nuevo, he visto hasta el capítulo 6 y súper recomendada a la gente, especialmente los que están buscando que Netflix tenga un win, creo que es un win para Netflix este, te pregunto, ahora mismo. ¿Te sientes cómodo con que Netflix ahora adapte a quién? No. Es que yo creo que nadie puede adaptar. Eso tiene que ser Christopher Nolan. Es que como que es hasta Taika Waititi quiere adaptar yo. Yo, brother, por más funny que sea, de repente, aquí la explosión de Japón y bla, bla, y tres chistes. Y tú ahí, brother, ¿qué significa ser un humano? ¿Cuál es la diferencia entre el desarrollo de nosotros y el desarrollo? mira, qué tipo gordo. O sea, como que tú, esa parte, no, no, no sé. Creo que Akira la están adaptando para hacer película, lo cual, no sé, no sé. Para mí, Akira es inadaptable hasta el día que me cambien en la mente. Y tiene que ser Blade Runner, así como salió, la película más lenta también, pero, tiene que ser, tiene que ser alguien de respeto, que, o sea, como que él trabajó toda su carrera para llegar a este momento. No puede ser. Y es un lose, lose situation, porque yo he visto Akira por mi madre como 20 veces en mi vida. O sea, sentado, viéndola, sin saludar en la mano, o sea, sentado, disfrutándola. Y tú me vas a preguntar a Akira y yo, no sé. Ah, ¿por qué este personaje hizo tal cosa, bla, bla, bla? Y yo, yo vi, yo vi, yo vi, yo no sé ni dónde yo la vi. Yo iba a decir Tsunami, pero eso no me hace ni sentido. Eso no me hace sentido que yo vi Akira en Tsunami. Eso no me suena real. Yo la habré visto piratear, perdón, la vi en el internet con una copia de una amistad. Y no, no, no sé. ¿Qué pasa en la película? Jack es rojo, la motora y explota. La vi una sola vez. Una Akira. Yo no, no me acuerdo de banda. Ah, pero Akira no es el protagonista, pero si se llama Akira, o sea, es ese tipo de cosas que es como, es weird. Lo mismo con, digo, no a ese nivel. Pero Ghost in the Shell, de nuevo, o sea, literalmente Ghost in the Shell, yo puedo poner en YouTube las escenas de Ghost in the Shell que son como que enseñándote este Japón y bla, 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 sin ningún tipo de conversación y nada, es simplemente setting shots. Es una motografía, whatever, como se diga. y eso a mí me relaja y me pone en algo que es cyberpunk futurístico de todo está mal. Literalmente eso me hace sentir bien y trataron de adaptarla con Scarlett Johansson y no, no se pudo. Eso es de esas cosas que es como que Manso, para tú, el anime tiene una cosa que es como que para adaptarlo, está feo, feo. Está difícil. Yo diría que básicamente cualquier anime. Por eso yo dudo tanto y después te hicieron de esto que es una buenísima adaptación. No es la película de Dragon Ball. La película de Dragon Ball. Eso iba a decir, por lo menos tenemos One Piece y Dragon Ball Z que los dos pueden baquearse uno al otro de tan excelentes cosas que creaciones de la humanidad. Mira, votó a Víctor y dijo Dragon Ball Z y se fue. Desconectó. Que trató de criticar, trató de criticar al gobierno. Ese gobierno no hace nada. Te dejaron un mensajito ahí. Hablando de gobierno, estaba viendo que, como dije, estaba enfermo. Solitariamente estaba tirado en el sofá viendo Netflix como no podía ser hace tiempo. Y aparte de ver este freaking One Piece, hay una serie que trajeron que se llama PsyOps y trata sobre diferentes operaciones que han hecho varios gobiernos. Y no solamente te está contando como que, ah, mira, esta operación, esto fue lo que hicieron, sino que te lleva como que paso por paso qué era lo que estaba ocurriendo y cuáles fueron las decisiones que se tomaron. y muchas de ellas tienen personas que estuvieron dentro de la operación y dentro de la situación. O sea, no es, no es simplemente como que, ah, estamos leyendo un, ¿sabes? Un artículo en Wikipedia de cómo fue esta situación y bla, 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 sino que también estaba viendo como que, ok, esto fue lo que hicimos, esta fue la razón por la cual decidimos ir por este lado, bla, bla, bla. La serie solamente he visto como tres o cuatro episodios o todavía no puedo recomendársela por completo a la gente. Sí la encuentro interesante. Encontré el primer capítulo hasta ahora ha sido el peor que he visto. Starting strong. Literal, es que es un tema difícil, de hecho, no puedo mencionar todos los temas por miedo a retaliación de YouTube. Pero el primer capítulo es el más moderno hasta ahora, lo cual hace los temas, ¿verdad? Más touchy, más controversiales y bla, bla. Pero esto me está llevando, que si alguien la quiere ver y me quiere decir si el resto está bueno o no, brutal, el segundo o tercer capítulo que vi me gustaron bastante. Pero esto me acuerdó a un tema que yo llevo un tiempo tratando de traerlo al podcast y no he encontrado cómo. Y es, este tema es una situación que pasó para los años los early 1950s, los 1950s en Filipinas, que by the way, no sé si tenemos gente que nos escuche de Filipinas, estábamos hablando ahorita que en Filipinas hay un sector de Filipinas que habla español. So, si alguien de allá que quiera aclarar la historia, brutal. Pero, mano, estaba, hace un tiempo que vi esta historia y yo dije que los presentados tienen que hablar de esto. Pero la historia tampoco necesita mucha aclaración, como que... Ahí voy para la gente. Imagínese, early 1950, estás en la Filipina, eres un soldado de uno de los movimientos que está allí en la Filipina, no necesariamente del movimiento del gobierno. y estás en un área y de repente empiezan a salir rumores de que hay algo en la jungla. Y ese algo en la jungla es un tipo de... algo que está haciendo daño. Y están escuchando los rumores, están escuchando la situación y un día tú te levantas por la mañana porque te toca hacer la ronda y cuando estás haciendo la ronda escuchas un ruido raro en la ronda y dices, espérate, te tienes que armar de valor, te toca a ti, solitariamente empiezas a moverte así en la jungla y cuando ves algo, ves algo en un árbol, te dices, ¿qué es eso? Y te vas acercando más y te vas acercando más y te vas acercando más y cuando ves... Problema número uno, ya yo iba a decirlo como que, pero ¿por qué tú te vas acercando? Es tu trabajo, Jorge, tú te puedes identificar con él, yo no, o sea, yo me cuento dormir para otro lado, pero Jorge nos tiene que defender, está haciendo ese trabajo. Le toca, le toca. Le toca y se está acercando y ve que eso que está en el árbol es una persona y cuando ves es un cuerpo que está completamente boca abajo, o sea, está, como decimos los puertorriqueños, guindando de las piernas y llaman a los demás y bajan al cuerpo y cuando bajan el cuerpo, el cuerpo es uno de tus compañeros y no tiene ningún... y están buscando cuál es la herida que tiene y encuentran que tiene dos rotitos en el cuello y no tiene ningún tipo de sangre en el cuerpo. Nosotros como seres... La gente está en la soga, nuevamente lo ponen donde estaba porque no es tuyo. No es tuyo. Tú no coges lo que no es tuyo. No es ni de la familia, o sea, ya es, ya... No pertenece quizás a este mundo, no es tuyo, déjalo. Si tienes agua bendita por el lado, o sea, son cosas... Mientras corren, madre de güey, mientras corren porque tú no tienes por qué estar ahí. Madre güey, pegaste 14 tiros, o sea, de uno... Y alrededor. Todo lo que se movió que no estaba contigo cogió uno. Bueno, esa es la situación que se encontraron, ¿verdad? Estos miembros de estos guerrillas en la Filipina por los años 50, donde se vieron que estaban en medio de lo que dentro del folclor de la Filipina se conoce como un Aswan. Y el Aswan es parecido a lo que nosotros, ¿verdad? La cultura western conocemos como un vampiro, ¿verdad? Y en esa situación, ellos se vieron tan overwhelmed con la situación y con lo que estaba ocurriendo que literalmente tomaron sus armas, tomaron todo el cap y huyeron del área y desalojaron el área esa por completo. Yo quería hablar de esto porque obviamente esa parte del tema está interesante, pero la parte más interesante de esto es que esto que ocurrió 100% real, by the way, 100% confirmado, hay evidencia de que todo esto ocurrió, fue un operativo hecho por el CIA, por la Agencia de Inteligencia Central, hecho con la intención de sacar a esta persona de esta área. No queremos pelear, no queremos entrar allí con armas y lavadas, necesitamos que ellos desalo en esta área. Literalmente, uno de los coroneles diseñó un plan utilizando el folclor de lo que estaba allí y tomando semanas para empezar a traerle el chisme a la villa, empezar a traerle el chisme a que corriera entre las barracas y bla, bla, de esto y llevarlo hasta el punto donde toman capturan a los soldados y utilizan su cuerpo para crear, para hacer esto, le quitan la sangre y todo, para crear esta distracción que funcionó de maravilla para botar a esta gente sin tener que disparar ni un solo tiro y eso se llama, lo teníamos por ahí, era la, como, ¿cuál era el nombre de la operación? Este, ¿podría haber? False Fang. False Fang, que sería, que sería este, un tremendo nombre, el tipo, nada más por el nombre, ya debió tener la mitad de un award, luego de la ejecución. El Fang son colmillos, ¿verdad? Si no, no, si, que es con colmillos falsos. Operation False Fang, brutal, claro, whatever, a mí me traen eso, Operation False Fang, el primer de reporte, ok, va aprobado, déjame filmarlo y después déjame ver qué, que acaba la foto. Este, mano, pero hay un montón de historias de las cosas que le dicen, que hacen los CIA, buenas y otras no comprobadas. Yo conozco, conozco, no me acuerdo cuál era el nombre, pero tengo muchas amistades que cuando estaban, están por allá, les decían los Spooks, a los de CIA, y él, no, porque estaban los Spooks, y yo, Spooks, quién es eso, ah, los de CIA, porque nunca los ven y aparecen de momento, y yo, ok, interesante, este, pero es, hay un famous war story de la Segunda Guerra Mundial de como, de un mago que obligaba, ese es de la historia bien famosa, que era como que un mago que fue, no recuerdo si fue drafted para el ejército o algo así, pero era como que, ah, pues, un mago ilusionista que quería, este, el ejército, se metió al ejército y dentro del ejército pues quería utilizar su, su talento para ilusionar al enemigo, pues, él lo que se inventó fue camuflajear este, los tanques y las casas de inflables, él montó una caseta gigante que era como si fuese una casa y las ponían en áreas aparte para que cuando estuvieran haciendo surveillance o estuvieran disparando o lo que sea, estén disparando en medio de la nada, o sea, perdiendo el tiempo y give out their position versus actually darle las partes interesantes, también yo creo que le puso un tordo gigante a un pueblo como que le puso, le puso una carpa gigante en forma, pintado como una montaña como que no, aquí no hay nada para que cuando estuvieran pasando los aviones este, no pudieran hacer el surveillance, so hay, hay par de cositas, hay par de cositas así, a ver si recuerdo otra, a mí siempre, el tema siempre me ha gustado mucho, este, pero a la misma vez, es weird, porque obviamente uno tiene esta imagen, ¿verdad? como el mediatize, o sea, como que de las películas, y de bla, 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 y yo siento que cuando yo veo estas historias de operaciones especiales, y bla, 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 hay una parte de mí que está súper impresionado con lo que está ocurriendo, como que, como que, hermano, eso, eso es interesante, y a la misma vez, como que, ¿con quién se le ocurrió hacer esto? bla, bla, pero a la misma vez, también hay otra parte de mí que es como que, hermano, en verdad esto es mucho más, no, mucho más simple de lo que, de lo que uno está acostumbrado en las películas, y bla, bla, y uno que tenía en mente es como que, la guerra fría, bla, 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 están tratando de sacar uno de los, uno de los espías rusos que tenía UK, que eran, o sea, en este caso, era un agente que trabajaba como espía de Rusia en UK, pero, perdón, en Inglaterra, pero entonces, funcionaba como espía para Inglaterra de Rusia, so double agent, ¿verdad? Y llegó un momento donde, que by the way, uno de los casos más famosos, donde un, espía ruso, en Estados Unidos, revela, la identidad, de ese espía, en Londres, que es de Rusia, so esos revolucionarios de películas, y, en ese caso, él reveló, eso, pero Rusia, no estaba como que 100%, eh, cuál es la palabra que estoy buscando, no estaban 100% seguros, de que en verdad, esta persona estaba traicionando el país, so llaman a esta persona, a que vaya a Rusia, y cuando llega allá, con todo lo que le empieza a notar, él se da cuenta, mira, they got me, o sea, ya, ya saben que soy yo, so literalmente, le deja decir a la gente, que está en, en contacto con él, y la manera en que le deja decirle, es que un martes, a las 6.30 de la, de la tarde, si él está parado, frente a la panadería, con un traje gris, y una, y una bolsa, o un paquete, de Safeway, si él está parado ahí, a esa hora, de esa manera, eh, le está confirmando, que necesita escaparle a la gente, y el agente va a confirmar, que recibió su mensaje, pasándole por el lado, y comiendo una barra de chocolate, so si él, cuando está pasando por el lado, saca un Twix, y se lo come, literalmente le está confirmando, que estamos, vamos, got your message, vamos a trabajar en eso, y, para mí, eso es de esas cosas, que es como que, ok, eso es interesante, y es como que, a quién se le ocurrió esto, y a la misma vez, es como que, eso es medio aburrido, o sea, mi vida está en la, donde los tiro, brother, que el tipo empieza a buscar chocolate, y no tiene que, que mi nene, que pasen dos con chocolate, y tú, pasé uno para un lado, el otro para el otro, ¿a quién sigo? ¿a dónde es que te lo que? que esté el tipo ahí parado, vestido de gris, con una bolsa, que no sea de Safeway, sí o no, o sea, como que, no, no sé, para mí esa parte, es como que, ok, es una parte que, super fun, ver esa situación, digo, viéndola de afuera, ¿verdad? Pero también, una parte que es como que, mano, en verdad, son gente real, o sea, como que, es una situación real, gente real. Para mí, obviamente, todo el mundo juraba, que los espías, o sea, James Bond, Jason Bourne, tú eres un espía, y tú eres una lethal, killing machine, pero en verdad, tú buscas toda la información, documentales, película de los espías, y es la gente más cotidiana, la gente más, que se ve más común, los 50 de ellos, versus un gorila. No andan destruyendo ciudades a tiro, y con carros. No, no andan por ahí, explotando, sin acordarse, su nombre, pero matando a alguien a punto. No todos son femen fatales, que andan seduciendo a todo el mundo. Ah, ¿para qué voy a ver eso? De momento vienen a ver, y son profesores de universidad, y tú, ah, ok, están, están, ¿verdad?, expuestos a diferentes programas, y pues, ahí es que sacan la información. Y muchas veces es como que, algo para, toda la vida, porque tú tienes que crear una persona, o sea, esta persona tiene que vivir de verdad, o sea, o sea, esta persona tiene que ir a comer, esta persona tiene que ir a, cambiarle algo a la guagua, pedir favores, ir a la fiesta, crear relaciones, súper, súper, weird, cuando viene a haber como que todo, todo, este, lo que involucra, y una persona como yo, que es como que, ah, yo hablo con cualquiera, yo me hago pana de cualquiera, ah, chévere, pero después como que, tener que, ese, ese, ese día inevitable, de jaja, mira pues, adiós, Jorge no está, Jorge no está, y by the way, no aparece la computadora, no entiendo qué pasó, no aparece el folder, no puede entrar a la cuenta presentado, y yo, una ceremonia, una promoción, mano, pero a mí, siempre de los, PsyOps, este, muchas cosas así que eran, era como que, muchas veces lo más fácil, como que, cosas simples, eran como que bien efectivas, como que este ejemplo de Foss Fan, como que fue un ejemplo, qué tal, estoy seguro que fue como que una noche, qué tal si quintamos un tipo, y lo ponemos a asustar, y le decimos que fue la chupacabra, y funcionó, este, pero era, muchas veces hacían eso con, este, como que droplets, ellos tiraban recursos, para los, los GIs, como que, ah, pues mira, te vamos a tirar sustento, te vamos a dar, este, comida, y información, y la información era falsa, la comida era falsa, este, he visto muchas veces que era como que, literalmente diseñamos un paquete, de por ejemplo, sneakers, pero el sneakers, o tenía, cierta cosa, concoction, que te hacía sentir mal, o, este, o era tamaño diferente, habían cosas que ellos enviaban, que no voy a mencionar, por safety, y presentados, y, y YouTube, este, ellos enviaban, ciertas, una historia muy famosa era, que ellos enviaban, ¿cómo puedo decir esto? voy a decir, lo voy a poner en el chat, profilácticos, ellos enviaban profilácticos, pero lo ponían, el tamaño diferente, ponían, X large, pero lo titulaban como small, para que pensaran, por alguna razón, que, X ejército, eran, eran unos monstruos, pero cosas así, o tiraban información, que si de lo, de ah, vamos a estar en este, en este, en esta posición, si nos sale mal, este código, malo, digan este código, y tiraban, tiraban, digan, muchas veces utilizaban, su lenguaje como barrera, como que, ah, pues, si vas a cruzar esta, esta línea, tienes que decir este código, pero es como ponerla, a un puertorriqueño, a decir una palabra en inglés, bien complicada, pues, así, así se va a escuchar, un puertorriqueño en la noche, tratando de decir, este, qué sé yo, cualquier palabra complicada, nosotros, no podemos decir la ro, bien, no, te juro que no sé decirlo, creo que estoy nervioso, claro, pero, en ese mismo sentido, como que a la misma vez, hay situaciones, donde, ok, esa operación, de la que estaba, hablando, de sacar, de esta espía, de Rusia, operación, Pimlico, si no me equivoco, cuando él hace eso, literalmente, la respuesta que él recibe, tienes que estar en este sitio, hasta ahora, tal día, that's it, o sea, está en ti, figure out, cómo te vas a escapar, de, del surveillance, que estás teniendo ahí, 24-7, que te están siguiendo, so, esa parte, yo estoy siguiendo esta historia, y yo estoy como que, cómo rayos, él se va a escapar, del surveillance, sabiendo que tiene gente detrás, sabiendo que tiene gente detrás, este, todo el tiempo, detrás de, detrás de ti, y de repente, cuando él empieza a explicar, lo que, cómo, cómo va, logra escapar, es como que, tome una culpa, y empeza a correr, eso funciona, par de veces, eso es mi par de veces, eso funciona, esa yo la he usado, si se respían, yo puedo decir, que yo tengo estrenamiento, par de veces, yo cogí la culpa, y me agaché, y cuando salió el tipo, lo asusté, y se echó tío, él empezó a correr, y se escondió detrás de unos árboles, se metió después, al subterráneo, de los trenes, y se montó en un tren, y estuvo en el tren, todo el día, o sea, yendo en una dirección, en el tren, todo el día, y that's it, luego llegó, o sea, logró llegar al área, donde tenía que estar, y estuvo escondido, en los arbustos, casi más de cuatro horas, en los mismos arbustos, escondido, esperando a que llegara, el momento, donde ellos le dijeron, que íbamos a estar aquí, a tal hora, y los que lo vienen a buscar, son, este, son agentes, son agentes, del otro país, de UK, que están allí, están con su esposa, y con su hijo, mientras están haciendo, esta operación, obviamente, para no llamar, para no llamar la atención, como que ellos no van a estar, haciendo la operación, no, pero eran, eran, eran de verdad, y, literalmente, hacen un stop, a verificar, como que, ah, le pasó algo a la goma, abren en lo que nos, como lo decimos nosotros, el baúl, el trunk, sacan lo de la goma, el tipo sale corriendo, se mete, cierran el baúl, se van, y entonces, por ahí, tienen que pasar, pero yo he visto gente, que hace eso en Walgreens, con el país de Walgreens, que llega al gimnasio, le iba a decir ahorita, pero como, como me regañaron la otra vez, no lo dije, yo he visto esa, esa táctica, utilizada, yo conozco una espía, que se va al gimnasio, no sé si es rusa, estacionan el carro ahí, y se montan en otro carro, en el otro carro espía, en el otro carro espía, y yo no veo el carro, yo salgo de trabajar, y el carro todavía está bien, esa guerra fría no es, pues hacen eso, y literalmente, tienen que hacer unos stops, y en esos stops, pues, agentes rusos, están literalmente impresionando, y bla, 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 de papeles, y todo eso, y tienen perros, que tienen que oler, y literalmente, en el baúl, ellos le tenían unos, para que él quedara chocado, unas pastillas, para que él literalmente, se acostara a dormir, en el baúl, y en ese proceso, literalmente, la esposa de uno de los agentes, cuando los rusos dicen, como que traen los perros, aler el carro, la esposa de la gente, tira unos chips al piso, y los perros, se vuelven locos con los chips, y dejando de estar olfateando, el carro, literalmente, esa es la espía, y ya, la esposa, o sea, voten al esposo, yo quiero que esta tipa, o sea, tú eres Juan, on the fly, tú tienes que estar pensando, para que se te ocurra, algo así, hermano, o la película, hablando de otra historia, así similar, Argo, la película de Argo, que también era, como que, thriller, que tú, oh my God, no puedo creer, lo que está pasando, lo que estoy viendo, ahora mismo, la gente teniendo que aprenderse, los dos, y el, o sea, aprenderse el profile, ahora eres, locutor de película, y te gusta, whatever, qué sé yo, esa es la historia, como era, pero yo me imagino, los nenes de atrás, como que, guiando, mira, se va a montar alguien, en el baú, ustedes no van a mirar, no van a reaccionar, no hagan nada, ustedes miren para el frente, canten, cierren los ojos, que el cadete, vuelvo y digo, yo he visto esa, esa, ya eso, si eso fue en los 50, yo la he visto llegar, en los 2000, en los 2000, ya eso está un poco, utilizado, los espías, los espías están un poco más, vagos, pero, para mí, ese es uno de esos temas, que siempre me va a llamar la atención, y si nos vamos más, tú sabes, no tanto, una operación, operación on the field, pero otras cosas, como que así, interesantes, no podemos olvidar, freaking, MK Ultra, o sea, la operación, de operaciones, MK Ultra es, las investigaciones, que estaba haciendo, el CIA, no recuerdo, no recuerdo, aparente y alegadamente, ok, supongamos, supongamos, que, el CIA, tiene un tipo de interés, en cosas que, para, el público en común, serían consideradas, como, raras, serían consideradas, como, poco prudentes, o, como, cosas, satánicas, para el bien común, para el mejor común, for the greater good, supongamos, ahí, bueno, y freaking MK Ultra, debería tener su episodio entero, maybe podemos hacer eso, en algún momento, pero, ese día, no puedo ver, me surgió otra cosa, pero, pero sí, estaría bien, porque tú estabas a hablar de eso, tiene aquí ya, tiene aquí ya gente, vale, pero, freaking MK Ultra, básicamente, el CIA, se decidió a investigar, todo lo que era considerado, o sea, la mayoría de las cosas, que eran consideradas, consideradas sobrenaturales, y buscar algún tipo, de utilidad, a este tipo de cosas sobrenaturales, por darle un ejemplo, a la gente, que quizás no conoce mucho, por ejemplo, la telepatía, y yo creo que telepatía, salió un poco, del conocimiento común, de la sociedad, pero, telepatía, se refiere, a la habilidad de personas, de comunicarse mentalmente, pues, decir, eso no tiene ningún sentido, y, obviamente, nosotros que nos criamos, en los 90, recordamos los anuncios, de los psíquicos, y bla, 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 y el de la peseta, esa de plaza, da una moneda, y te doy tu palma, verdad, es un poquito racista, pero nada, este, al fin y al cabo, una peseta, o sea, una monedita, una monedita, o sea, una palma, para the greater good, recuerda esto, es bien importante eso, claro, tú dices, ok, pero cómo hacían esto, literalmente, buscaban personas, que decían que tenían esta habilidad, y lo raptaban, y le empezaban a hacer pruebas, y le ponían, alegadamente, aparentemente, alegadamente, los rumores, esos son los rumores, eso leíste una historia, fun fact, en el internet, no compro, Wikipedia se inventa cualquier cosa, porque eso lo puede escribir todo el mundo, y empezaba simple, como que estoy sentado frente a tuyo, tomo un papel, empiezo a dibujar, o va por aquí, y te pregunto, ok, ¿qué dibujé? Y a la persona tenía que decir, ok, estoy viendo lo que tú dibujaste, hasta puntos donde literalmente, una persona en Los Ángeles, está sentado con un agente, y está diciendo, ok, piensa en tal cosa, y entonces, una persona en New York, por allá, está sentado con otra gente, tratando de identificar, lo que esa persona, al otro lado del mundo, está pensando, este, en ese momento, y ese es el tipo de cosas que, uno se pregunta, ok, ¿por qué rayos estaban perdiendo, el tiempo en esto? Si estos son embustes, ¿verdad? Si esto, ¿por qué el gobierno, iba a perder el tiempo en esto? Si esto, no, no puede ser verdad, ¿verdad? Y lo querían estar seguros. Y obviamente, ¡Es una loquera! ¡Pero! Y así hicieron muchísimas, este, cosas, y digo, eso es parte de, de la inspiración, para, este, freaking stranger things, y, y bla, 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 y dentro del, de la cultura popular, pues, literalmente los X-Men, y así, este, pero había, lo que, creo que iba a mencionar, ah, y el LSD, que cuando la cultura LSD, empieza a crecer, empiezan a utilizar LSD, para ver si puede, nada más me imagino el reporte, jefe, yo le voy a traer, los datos, esto dice aquí, que 100% de la gente, ve cosas, tenemos que ver, nosotros las cosas también, que ellos ven, yo, me sacrifico, aquí está detalladamente, que es lo que yo voy a hacer, que es las cosas, yo voy a tener una libretita al lado, pero yo necesito que usted compre las cosas, yo consigo un muchacho, yo hago toda la logística, mi hermano está, eso está hecho jefe, eso está hecho, jefe, no se preocupe, de hecho, siempre lo pago, le tengo que hablar con usted, antes de, rapidito, tengo un EDP, de Beatles, está listo, o sea, lo que usted tiene que decir, es filmar, firme ahí jefe, Mano, es como, cuando uno se pone, hablando un poquito de ese, cuando uno se pone a hablar de, ayahuasca, tú como que, ah, si la primera vez que tú lo escuchas, ay si, una cosa que te cambió tanto la vida, que literalmente no eres la misma persona, y de momento, seis horas después, todo el mundo te dice lo mismo, tú, pues hablé con gente que no estaba, vi cosas que no eran, vi otros colores, viví una vida, y tú, where can I, viajes a Perú, la gente, yo no haría nada de eso, gente de Perú que no escucha, si quieres una colaboración, presentado con Perú, o sea, a mí me suena como tremenda idea, lo que es como que, raro tú, I mean, I guess, no sé qué significa nada de eso, pero, ok, el próximo voice trip, Víctor sí vio cosas, como la luz, Víctor puede escribir la luz, vi una luz al final del túnel, battle, pero es que eso es de esas cosas que yo pienso, que aunque tú tengas esa experiencia, tú no puedes confiar, o sea, hay algo en tu sistema que está, no sé, por eso es que, digo, y no nos tenemos que ir filosóficos, pero aún tu propia experiencia no es, no puede ser la base, para lo que tú puedas, o sea, si yo me di un palo de algo que has, que ha hecho que todo el mundo vea cosas, y yo me lo doy, y vi cosas, eso no necesariamente quiere decir, que lo que vi es verdad, ¿verdad? Obviamente es fácil para mí. Es verdad. Again, de ahí vengo, o sea, como que, ok, no nos tenemos que ir filosóficos, pero nuestra experiencia no es necesariamente lo mejor para medir todo en la vida, este, son el sentido como que, ok, si me, si me di un, si me di un viaje de, de, de ayahuasca, que los indígenas hace cientos de años lo usaban para irse en viajes espirituales, y hoy en día tú te das eso, y te vas a hacer un viaje espiritual, para mí es como que, ok, que tú esperabas que pasara, que no, que no funcionaba, o sea, como que, ah, no, no me, no me dio. Esto no patea nada. Esto no patea nada. Esto no hace nada. Esto no hace nada. Generaciones de... Oh, no sé, que río. ¿Qué tú esperabas que pasara? Hay religiones enteras que se crearon con esto, y tú como que, pero a mí no. Este que está aquí, ¿no? Para mí es como que, usando mi mente científica, y no, no quiero utilizar, eh, nada espiritual. Yo pues, para mí, es, que pues, ellos, pues, ellos, experience something, que para ellos fue bien real, sea, sea, literalmente químico, tu cerebro haciendo así, a punto de morir, peleando por tu vida, pues, y I guess, te impactó, fue a tal nivel que te impactó, que pues, you never forget. Sure, whatever, whatever lo que tenía en el subconsciente, se hizo real. Y no sé si les dije, pero mañana yo voy para. Esa no es de ayahuasca. Con esa pierden el empleo, papá. Es de yuleiska. Pero ok, vayamos, vamos a hacer ayahuasca mental. Let's say, que es una situación real, lo que está pasando. Esta persona, todo el que pasa por esta experiencia, de ayahuasca, o una dosis de lsd heavy, se fue a un viaje, y tuvo la oportunidad de, de qué? De hablar con un ser querido. De hablar con un ser querido. Ok. Que es como que, alguien no está en esa situación, y dudo que vaya a estar, a menos que Perú me conteste el email. Pero, ¿ustedes atreverían, hablando en serio, hablando en serio, ustedes, obviamente, de una manera completamente legal, y bla, bla, bla. Eso no lo que, no estamos, completamente legal, tienen la oportunidad. ¿Lo harían? Luego que yo me, palito de ayahuasca. No palito, te voy a, va a tener una experiencia. Es literalmente una hoja, que te van a hacer así en la cara. Es un sauna, pero no hay agua. No, no quisiera decir que no. Pero no quisiera decir que sí. I mean, yo evitaría todo lo posible, para no estar en esa situación. Pero ya que estoy allí, no sé. en un entorno, donde me retiré, legalmente. Exacto. Yo creo que no lo estoy buscando, activamente. O sea, no lo buscaría activamente. Pero. Te retiraste. No tienes nada por qué vivir. Pues vámonos para el Matrix. Vamos a enchufarnos. Vale, yo, yo, yo soy muy cobarde para eso. Yo siento que, obviamente, las historias que uno escucha, de bla, 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 de que, ah, conozco un primo que hizo eso, quedó pegado, bla, bla. Esos son, son leyendas urbanas. O sea, todo el mundo tiene un primo que le pasó eso. sí. Este. Como marihuana una vez, una sola vez. Una sola vez y míralo. Se quedó pegado, bro. Es un quedado. Sí, sí, fue una sola vez. Fue una sola vez. Una sola vez y te pino así. Ay, seguro. Sí. Él la mezcló con Degrezel, pero eso no tiene nada que ver. No sé si fue la marihuana o fue el fallo renal que le dio, pero uno de los dos, uno de los dos. Pero yo pienso, yo pienso que yo para eso soy demasiado miedoso. como que ya es como que, ah, no, está bien. Como que a veces yo me pongo a pensar lo que, imagínate, literalmente, un cuarto de estos que no te, no puedas volverte loco, salir por ahí, que literalmente puedas tener una experiencia controlada por una hora y bla, bla, bla. Y el cuarto se empieza a abrir la cometa. No hay break, después de estar listo. No hay break. 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 Si la gente tiene creatividad para One Piece, 1700 episodios, tú puedes tener la creatividad para matarte con el cuarto solo, el cuarto de una sola vez. En un cuarto de estos de Isolation, este, ¿cómo se llama? No, Isolation, ¿cómo se llama? Sí, este, los de Sensorial, un cuarto de Sensorial. de Restricción Sensorial, que es literalmente cero luces. Tú estás en una pequeña piscina de agua salada, salada al nivel que puede flotar por completo, sin ningún tipo de esfuerzo. Yo allí sí que me... Ahí sí, o sea, yo no tengo que tomar nada. A mí me ponen ahí, bajo un puño así a través de la cárcel. Yo creo que ese sea mi peor miedo. O sea, que yo me meto ahí, estoy cerrado ahí, de repente, well, well, nos volvemos a encontrar. Cuando miro, soy yo, soy yo, mi peor miedo. No, ¿cómo hago para no tener que pensar conmigo mismo? Well, 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 las consecuencias de mis propias decisiones. Ah, mira quién llegó. ¡Sácame, sácame! Dios, no puedes poner musiquita antes de dormir. Aquí no hay white noise antes de dormir. ¿Por qué no pensamos lo que te dio vergüenza en séptimo grado? Vamos a pensar. No puedes prender Netflix, papá. ¿Por qué tú dijiste eso? Tratando de ahogarme en el agua, que no me deja hundirme. Es como el cuarto, el cuarto. Mira, ahora tengo la respuesta, no, no lo quiero aceptar. Es como el cuarto ese silencioso, que la gente no puede estar más de 30 segundos, algo así es. Sí, el silencio total. El silencio total, que tú escuchas tu órgano funcionando. Yo no sé, yo sé que yo no puedo estar allí. Yo hablando bien. Yo estoy ready. Porque yo, yo tengo el chanairos ready. El alma se crema. Pístola allá adentro. Mira, pero hay que comer, porque yo escucho un pito. Ustedes no escuchan el pito. Puedes apagar el volumen cuando quieras. Llevas tres horas ahí. No se habían dado cuenta que este cuarto está dañado. Mira, hay algo estarteando por dentro. El justo boca esta área. Yo, yo con el chanairos no, ya yo no puedo experimentar lo que es silencio total. Y es, es de esas cosas que obviamente tú vives con ella todo el tiempo. Pero cuando te das cuenta, como que rando, me levanté una mañana, me acosté a dormir, la pague, la pague, la pague, la pague. Y literalmente me doy cuenta de que escucho el Tornidos. Y es como que, ¿para en serio que yo vivo así todo el tiempo? ¿Cómo se supone que yo me quedé dormido ahora? Y realmente tener que tratar de sacar la mente de eso a llevarle otra cosa para que se me olvide, para ver si me... Eso siempre me ha ayudado. Cosas más duras. Tú le pones más música más dura. Que no puedas pensar. Que literalmente... Eso me ayuda. Loco, lo malo que es. Yo he estado en el range de disparar. Estamos. Yo, ok, vamos a empezar un ciclo. Hay que disparar 30 balas. Y yo pegué el primer tiro. Y me di cuenta que se me cayó el earplug o algo así. So que yo... 29 tiros más. No puedo ponerme ahora en audífonos. Porque de esto... Y yo, ok, pues, I guess que here we go. Sorry, ya no escucharé la risa de mis hijos. Me puedo retirar dos meses antes. No. Es como que, ok, pegué el primer tiro, ¡ping! Y tú... no, no, So, bueno, son muchas cosas que eso, como dije, el tema de los psyops, ese tipo de operaciones y bla, 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 es interesante. Obviamente, o sea, gente no piensa que por hablar de eso estamos como que, a moralmente, pero no, no, ese no es el punto. Pero, obviamente, hay cierto thrill, cierto interés en como que tratar de outsource, marked, como que de ser más inteligente que la persona más inteligente que tú conoces, que es, es fun. Y ese tipo de operaciones así, que es como que, lo juego, esa operación de false fan, eso suena a Predator. O sea, tú sabes que tú tienes dos opciones. O es un, o sea, o es un false operative del CIA, que puede ser, que puede ser, o literalmente Predator está cazándote. Freaking, este, otra alternativa, es completamente real. O Titinorma tuvo razón y literalmente la chupa cabra vino a buscarme. Una de las dos. Porque siempre dicen, ok, siempre está, obviamente, y el tema, tema presentado. Freaking, cuando hay objetos voladores no identificados, o estrategia, estilo de hablar, siempre es como que, ah, cayó un, cayó una nave espacial, literalmente salen los periódicos, la gente hablando de que sí, vi una nave espacial, al otro día la misma persona, no, no, era un globo atmosférico. Y esto, era un weather balloon. Número uno, ¿por qué hay tanto weather balloon? Esa es la, la primera. O sea, ¿por qué hay, por qué hay tanto? Y no pueden predecirlo bien, dicen que va a llover mañana, no llueve, dicen que va a estar soleado y cae tremendo tormenta, eso es el número uno. Y número dos, ¿cuántas veces en verdad no ha sido un weather balloon? No ha sido, que realmente... Esa pregunta no me gusta porque implica que el gobierno está diciendo cosas que no entiendo. No, entonces tú no estarías... Puedes retomar la pregunta, nuevamente, te doy la oportunidad. Tienes que tener el bien de la sociedad en mente cuando haces estas preguntas. Y te recuerdo terminando en 9962, tu último cuadro, este, que te comportes. Malo, que mucho weather balloon, ¿verdad? Qué cosa buena. No, a parte de la teléfono. Sí. Espérate, ¿qué pasó? Otro muchacho. Sabemos que no es Víctor, no, soy Víctor Avilé. Vaya, güey, no ha regresado, no sabemos. Otro muchacho, sí, yo fui Víctor Avilé. Yo me caí y río con ustedes. Saludos, compañeros. Saludos, me llamo Víctor. Mano, o sea, algo, algo morbid, pero todos los videos que salen de, 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 este, freaking, Corea del Norte. Hola, estoy bien, eh, verdad, estoy en este excelente país, me tienen porque yo metí la pata y yo, wow, te creo, claramente no, no hay nada. Claramente, no te acaban de caer el abatazo. Parpadea si estás bien. Estás hablando. Una, una, una mosca para en el ojo. Mano, pero es como que, lo que lo mencionamos hace par de episodios, pero es como que, ok, llegan, hay evidencia, o sea, literalmente sale en todas las plataformas de todo el mundo, o sea, literalmente, se ve la nave llegando, uno lo puede ver con los ojos, una nave llegando del espacio, no hablan en otro lenguaje, tienen tecnología indiscutiblemente no humana. Yo tengo que ir a trabajar el otro día. Se supone, se supone que ya, se supone que, pues mira, sí, pues a las siete, acuérdate. Ah, y todavía no puedo comprar casa. Gracias por visitar la visita, pero déjame decir que el terreno está bien caro. Ah, diablo extraterrestre, subió el interés, brother, pero ¿por qué? Sigo peleando, me dieron mil seiscientos pesos, brother, ¿qué daño han hecho? ¿Cómo creció la demanda? No entiendo, no entiendo. Pero, ok. Frickin aparecieron los extraterrestres. Hay que ir a trabajar el próximo día. La respuesta es sí, si queremos que la sociedad continúe, ¿no? ¿no? pero de qué manera aparecen, también va a tener si hay que ir a trabajar. ¿Cuán rápido le caen a ti? Ok, porque no es lo mismo, no es lo mismo, porque let's say, ok, como al punto de Tintín, freaking Biden aparece mañana, este, perdón, 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 el honorable presidente Biden aparece mañana y dice, regalando las noticias, quiero que esté conmigo el emperador y dice un nombre ahí, de Marte, cultural, ¿sabes? Y le presenta y, buenas, mi nombre es emperador tal y quiero hacer público que nosotros somos seres extraterrestres, los que ustedes conocen como seres extraterrestres. Sí, ¿verdad? Pregunta número uno, ¿las Tacomas van a seguir a 50.000 o ya van a bajar con esta información? ¿el precio de las Tacomas? ¿van a bajarlo? ¿cómo va a funcionar? La rama, ahora estoy más interesado de la rama. ¿Cómo va eso? Estuve el precio de la ayahuasca. Te estoy seguro que el precio de la ayahuasca va a subir. Pero ese tipo, obviamente, dependiendo de cómo se presente, yo creo que la situación, obviamente, yo no creo que la situación traiga repercusiones sociales gigantescas en el sentido de que, tú sabes, mañana no se va a poder ir a trabajar, ¿verdad? Pienso que esa no va a ser la situación. Especialmente... A menos que te digan que, mira, una tercera parte de la población somos nosotros. ¿Qué opa? ¿Cómo nosotros íbamos a saber quién es quién? Ok. Yo acabo de ver Secret Invasion de... No sé ni por qué, by the way. Porque estaba enfermo. Muy buena, muy buena serie. Estoy... Tengo eso... Esos son los poderes. Ellos se pueden transformar en la persona, pero coge la memoria o simplemente se transforman en la persona. ¿Tienes la memoria? ¿Tienes la memoria? Sí. Tengo que picar un dedo. Escuchando la lógica de la... Ok, dame el dedo chiquito. No sé, no, loco, no sea chango. ¿Ah? Ah, eso es lo que diría un alien. Tú nunca has hablado con un alien de que tú hablas. No, mano, ¿por qué no mejor le hablamos de los secretos nacionales? Yo creo que es Jorge. ¿Quién de nosotros fue un alien? ¿Quién de nosotros sería un alien? Brian es un alien. ¿Pero la Brian Full? Brian puede ser un alien. Brian Full. Y sale. Ah, yo pensé que ustedes se habían dado cuenta hace tiempo. A él le pasan una... Sí, yo te lo dije. Yo te lo dije. Brian, estamos todos en el primer voice trip. En el primer voice trip yo te lo dije. cambiando el tema un poco. Tengo una historia que quiero que me den su opinión. Voy a contar la historia. Estén listos para como buen presentado decirme. Opinar. Opinar. y especialmente si le tienen lástima a esta persona que voy a hablar. ¿Ok? Son gente que nos escucha. Mira este escenario. Esta señora que no es una señora supermás. Estamos hablando 25, 26 años. Esta muchacha va a hablar. Está en internet. Si eso es señora que somos. Byway, tiene que ver porque uno no se ve como señor. Todos aquí somos señores byway. 100%. Especialmente. Hay uno que más especialmente que los otros. Bueno, hay dos que tienen pelos blancos. No entiendo. Yo estoy completamente en contra de este argumento. Yo no sé cuál es el tema que sigue. No sé qué es la historia que quiere Víctor traer, pero ahora emito categóricamente yo niego mi asociación a lo que Víctor estaba diciendo. Ok. Hay una chamaca. Ok. Hay una chamaquita de 27 años. O sea, la flor de la juventud. Una nena. Una nena. Una nena. Esta esta pibe está en línea un día y está en línea está en un foro que es un foro de gente artística. Y en este foro de gente artística ella está hablando de un grupo una conversación que tiene que ver con Stranger Things. Y en esto recibe un mensaje directo y ese mensaje directo la saluda de cómo está empieza a entablar una conversación relacionada con el tema y ella ella encuentra a esta persona como alguien que tiene buena química. Están hablando la conversación se va muy buena y especialmente a ella le impresiona lo mucho que esta persona sabe backstage de Stranger Things. en ese proceso ella saluda ok nos conectamos mañana se desconecta va y ella tiene su vida aparte de la computadora y parte de su vida incluye que tiene un hijo una hija y tiene un esposo y obviamente ella al esposo no le cuenta absolutamente nada de la persona que acaba de conocer en línea. Ella se sigue conectando ella se sigue conectando con esta persona y sigue cayendo cada vez como que esta encuentra la persona más interesante y de nuevo especialmente el conocimiento backstage que esta persona tiene de Stranger Things hasta que en un momento esta persona le dice tengo un secreto que contarte pero por favor necesito que me prometas que cuando yo te cuente este secreto número uno no vas a dejar de hablarme y número dos no le puedes contar a nadie y ella obviamente dice lo que tú digas yo inmediatamente empiezo screen record no tranquilo ella la persona que la está escribiendo le dice mi secreto es que yo soy como se dice el nombre de Daykart Montgomery y para que no sepan quién es Daykart Montgomery lo voy a buscar a ver si lo encuentro por aquí rapidito claro imágenes Daykart Montgomery es el que hace el personaje de Billy en la serie de Stranger Things de hecho estoy enseñando a la persona este déjame ver por aquí a buscar esta imagen acá este Daykart Montgomery el que hace el personaje de Billy muy bien dotado Dios lo bendiga donde quiera que esté ahora mismo me hace falta 100% me hace falta el personaje de Billy ahora ese soy Daykart Montgomery y yo utilizo esto para hablar con mis fans en secreto y tengo que decir que yo estoy completamente enamorado de ti ahora mismo y pero lamentablemente no puedo hacer nada porque mi pareja y le mencionar el nombre de la pareja de él en ese momento ella es súper controladora y esta es como que la única oportunidad que yo tengo de vivir mi vida ella tiene acceso a todo y me controla todo ok ella dice que al principio obviamente ella no le cree pero que cuando él ya le está diciendo que no le cree bla 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 pero que sigue hablando él le dice ok no me cree deja que salga el season no voy a decir específicamente por si es spoiler pero deja que salga season X en el episodio tal que vas a ver que tengo una sorpresa para ti y cuando sale el season después y sale específicamente ese episodio el personaje de Billy sale en la en la serie que que es un personaje que ya no estaba saliendo eso literalmente él le dijo el episodio donde él iba a salir eso ella dice ok esto combinado con todas las demás cosas quiere decir que yo estoy hablando con Dacre Montgomery claro eso es lo que significa eso es lo que eso es lo que todo esto significa ella estuvo hablando con esta persona por más de un año esta es la única logical conclusion esta es la única digo ella estuvo hablando con Dacre Montgomery por un año y durante ese año ellos la relación siguió creciendo y bla 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 pero hubo un detalle ¿verdad? y ella le contaba a él cómo ella se sentía que estaba en la misma situación con su pareja que la encontraba la pareja que era controladora y bla 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 era como un alma gemela en esta situación y en el proceso él le dice mira ella es tan controladora que ahora mismo yo no tengo acceso a mis cuentas de banco y yo necesito un dinero ¿verdad? Dacre Montgomery necesita un dinero para hacer unas cosas personales y visitar la familia y quizás hasta para poder ir a visitarte a ti si el tiempo me da el acting de Víctor está on point o sea si usted está escuchando esto usted tiene usted tiene que parar ir a YouTube y ver esto Netflix hubiera cogido a Víctor para la adaptación un palo el de el de no un palo pero no cogieron a Víctor quizás hasta puedo ir a visitarte a ti si todo sale bien y ella como buena fanática amiga como alma alma gemela persona que está en la misma situación que él las dos situaciones son idénticas le empieza a enviar el dinero le envió un total de 10 mil dólares le voy a ir a enviar luego un tiempo y no tengo los detalles ahora mismo ella se dio cuenta que ese no es Dacre Montgomery ¿cómo va a ser? ¿cómo va a ser? Billy si tú me dices a mí ahora el mito ese era Dacre Montgomery pero pasa que yo creo que le hackearon la cuenta Dacre Montgomery y entonces se hicieron pasar por otro y ahí fue el teború pero era él pero todo el tiempo fue él hasta luego ustedes quieren saber cómo ella se dio cuenta que no era él porque ella abandonó a su esposo abandonó a sus hijos y fue a conocer a Dacre Montgomery y era Billy no es Billy que ella quería Billy Truco no era Dacre Montgomery y ella terminó perdiendo su pareja su familia y más de 10.000 dólares y decidió hacer la historia pública ¿verdad? para ver si podía ayudar a otras personas que no pasaran por la misma situación y además que tengan cuidado de Dacre y Montgomery ese tipo no deben ser confiados yo sabía que el papel le quedaba muy bueno el papel por eso lo mataron en la serie la chavaca perdió 10.000 dólares y su familia loco por un catfish en un foro en línea no porque catfish catfish es simplificando y minimizando lo que ella por una infidelidad que ella por encima de la infidelidad que ella hizo le añadió a que ella juraba y perjudicaba que iba a ser con con John Heartthrow sí esa es la cuestión Dacre Montgomery hay que simplificar esta historia vamos a quitarla a Dacre Montgomery de la historia puede ser fulano de tal Héctor Tintín déjame aclarar déjame aclarar gente si Víctor Avilés le escribe a alguno de ustedes envíelelo chavo para yo llegar aquí de verdad necesito a tu chavo de verdad no cierro la puerta y es una serie de decisiones hasta que envía los 10.000 pesos déjalo 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 marido a los hijos para mí es que no sé no sé eso sabes la ahora está bien pegado decir como que ah no yo soy el personaje principal gente que se cree que son los protagonistas amiga te creía te creía la protagonista ay diablo Eleven Eleven le dice oh claro claro lleva lleva un año y el un tipo tan ajetreado ah no le tienen tenían que ser 11.000 pesos en verdad para completar bien la historia by the way nunca se llamaron por FaceTime nunca nunca se llamaron por teléfono porque asumo yo está ocupado es que le está ocupado él puede escribirme por un año entero no solamente eso no solamente eso le lo controlan la novia lo controla lo tienen velado lo tienen velado entonces el trabajo y la esposa no se puede el FaceTime le sale a ella eso es lo que me quieren decir el FaceTime le sale a ella si ella llama FaceTime y la cuestión es que se me olvidó mencionarlo pero ella dejó a la pareja el hijo porque el tipo le dijo tienes que escoger entre ellos o yo y ella escogió ahí no se la doy de que la pobre inocente porque es que como quiera por más por más que sea el tipo ni lo has visto ni una sola eso que tú estás tú estás a base de nada o sea no sé para mí debería de le debió dar más chavo quitarle todo el dinero que tiene la chamaca mano que ahora sí puede decir que es una vieja yo te creo eso es cosa vieja yo te creo eso sí es cosa vieja a mí me pasó eso con la historia que yo he contado con la de la de pareos de caribbean hablando de pareos de caribbean ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llama ella? Naili era algo así Naili si la punta la lengua este es lo que ustedes la buscan pues yo que sé yo en mis tiempos de Kira Naili Kira Naili Kira Naili en mis tiempos de literalmente MySpace por ende yo no debía tener acceso de internet yo encontré una página de Kira Naili y yo hola en español y te dijo hola yo bien emocionado yo genuinamente me contestó y yo ya me voy me voy la página la página me pone this is a tribute saiki ya 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 yo era pirata 1700 días yo estaba bien emocionado pero cuántos años yo tenía yo tenía es más esa fue la misma era que yo todavía juraba que si mira y que te dijo ella para que confirmara que era una fanpage mira estoy aquí con Orlando Bloom mira que Johnny dice que que es la que loco esa fue la misma edad o sea literalmente fue la misma era donde yo juraba que si yo iba a Disney mientras estaba o sea Hannah Montana en la era de Hannah Montana yo yo iba a ver a Hannah Montana por ahí caminando porque yo con mis 11 años iba a enchular a Hannah Montana y ya yo 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 me acuerdo pensar yo es que nada más la tengo que ver o sea yo sé que si yo la veo ella no va a poder resistir yo la voy a poder resistir cuando ella ve estos ojitos verdes y mis y mis 60 libras no va a poder no va a poder se va a olvidar de Miley tal vez yo tenía que se yo como 10 o yo que se yo como 10 años o algo así pero esta vieja de dejar a su hijo brother que lección que lección gracias que nos abrió el email del príncipe etíope o sea el príncipe de Nigeria ¿sabes cuántas veces ese príncipe me escribió a mí este príncipe se trató de conectarle en la cuenta presentable de hecho hizo un par de posts buenísimo lo que pasa es que él estaba tratando de ganar otra audiencia es verdad que nosotros nos estamos atacando al momento y él dijo deberían atacar a esta audiencia y él lo usó subió el engagement de Alemania pero eso es otro detalle pero esta señora es de esa parte que obviamente es doloroso pero freaking dejaste a tu fama es como que yo me imagino al esposo como que ¿qué tú hiciste? y ver que de repente le salió ese revolucionista siendo humillada públicamente ¿qué tipo de persona eres? ¿cómo vas a reaccionar a esa situación? bueno que te parece o no sé yo no no sé si puedo tener el higher road siendo públicamente uy ya porque también él está sufriendo ¿verdad? está teniendo que él fue que dejaron por otro tipo que no salió es como que got him era un prank exacto si a mí me dice en verdad me dejó por Dacre Montgomery es como que no la culpo tocaba tocaba un año mucho durante yo te llevo yo era más necesito verlo a los ojos una sola vez va a llevar necesita más chavo porque exacto no necesita más nada más en nuestra cuenta en nuestra cuenta de ahorro había más no sé si lo necesitan by the way Kiera Niley me lleva 10 años que yo jugaba que caballo pero te saludo ella te saludo yo jugaba yo jugaba cada 10 años 1065 libros no hay chance yo creo que aquí lo vamos a dejar gente qué piensan ustedes de los temas que habíamos hablado aquí por quién dejaría usted su familia no me conteste por favor gente muchísimas gracias como siempre saben que este episodio ya a ver si puedo hacer el plug este episodio llega gracias a Amazon el link está ahí abajo a ver si a ver si alguien le escribe por audio uno nunca sabe vale pero use el link que está ahí puede tratar audio plus si le gusta tiene acceso a ello los presentados nos beneficiamos al respecto y si no simplemente lo cancela no se le cobra absolutamente nada gente sabe que no puede contactar pero no para eso a Facebook también en Instagram y lo puede escribir aquí también en los comentarios de YouTube sabe que tenemos el canal nuevo de presentados clips que también el link está ahí abajo donde puede consumir el material de presentado en una forma más corta y más fácil de compartir si es algo que le interesa sabe que el link también está ahí gente como siempre muchísimas gracias hasta la próxima chau y chau Gracias.